Esto es Tour 21 ¡Qué lindo es mi champotón, Campeche es un malecón! ¡Qué lindo es mi champotón, Campeche! Niña cuando yo muera, no llores sobre mi tumba La más cordial bienvenida al 207 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, licenciado Benito Pablo Juárez García. Pues quiero agradecerles su asistencia, que año con año hacemos este evento y este año pues no va a ser la excepción de darle un lucimiento a los eventos en los cuales participamos y que de manera positiva para el ambiente laboral, sobre todo, nos genera. También quiero agradecer a nuestras autoridades aquí presentes, al licenciado Rodrigo Encalada, al licenciado Arturo Rosas, que hacen posible que este evento se lleve a cabo con la formalidad, con la seriedad, con todo lo que conlleva en la logística. Quiero agradecer también a los compañeros agremiados de los sindicatos hermanos, que ya nombró mi compañero Roberto, por su asistencia. Asimismo, compañeros, compañeras, quiero decirles un mensaje, un mensaje de este Comité Ejecutivo Nacional, el cual, antes que nada, pues ya tuvimos la información de la razón de ser de este evento, que es la de hacer una ceremonia, pues a favor del benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, que como todos sabemos, es un personaje de la historia que nos identifica, no solamente en México, sino se identifica a nivel internacional. Saludar, ya! Saludar, ya! Saludar, ya! Saludar, ya! Saludar, ya! Saludar, ya! Peñón, patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo su eterno destino por el dedo de Dios escribió. Así es, hay un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, que en su patria querida del cielo un soldado y cada hijo te dio, un soldado y cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, de la sepa a prestar el dedo, y retiemblen sus centros de la tierra al sonar o rugir del cañón, y retiemblen sus centros de la tierra al sonar o rugir del cañón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese aplauso lo quisiera escuchar de todos, para cada uno de los trabajadores participantes en el desfile. Arturo Hernández Villanueva, gracias compañero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ¡Gracias! 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 No me llores más No me llores más Porque si lloras Yo pengo En cambio ¡Gracias! 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 ¿Y tú qué tanto conoces México? Tú viajas, su gente y destinos esperan solo por ti ¿Y tú qué tanto conoces México?